buenos días gente cómo están espero que estén muy bien hoy estoy en hacienda victoria en gurabo participando de una producción grabada para un festival navideño y pues nada quería contarle un poco sobre el proceso que se lleva a cabo en una producción profesional y para contar un poco de la experiencia como drone operator así que no se lo pierdan para comenzar una producción lo primero que debes hacer es tener todo tu equipo presente no solamente el personal sino también los materiales que va a estar usando todas las personas tienen su propia posición y esas posiciones tienen deberes asignados en mi caso en esta producción soy un drone operator que significa que estoy encargado de tomas aéreas tanto vídeo como fotografía sin embargo en este momento de la mañana en el que todavía no estoy ejerciendo mi parte fundamental nunca está de más poder ayudar al equipo a organizar los demás materiales que vamos a estar utilizando bueno ahora estoy verificando que todos estos audífonos tengan carga aquí está el cargador y se les pone la batería en esta parte de aquí este proceso de verificar si el equipo está funcionando correctamente es muy importante todas las personas que van a estar trabajando con equipo en la producción deben asegurarse de que el funcionamiento es adecuado como por ejemplo en este caso el director de fotografía está asegurándose de que la cámara está configurada adecuadamente y también es bien importante que las personas que tienen posiciones fundamentales estén bien comunicadas como nosotros que tenemos headset y todos debemos estar listos para las instrucciones del director yo creo que va a caer súper bien o sea que mirando a cámara súper nítido mirando a cámaras esta audiencia si la cámara es literalmente es la cámara que tiene el lente ahí el lente es ahí mismo de estar a la letra ok corran cámara silencio voy a grabar eric con el mismo ánimo silencio eso mismo corri en cámara corriendo cámara y acción bienvenido a la hacienda victoria un lugar hermoso ubicado en uno de los lugares más altos del pueblo de buraco la cual nos permite conectar con la naturaleza y apreciar las pistas que nos ofrece nuestro bello puerto rico en este caso el director está dirigiendo al talento para llevarlo el punto donde él desea y estas tomas se graban muchas veces hasta conseguir la toma perfecta esto puede tomar bastante tiempo a veces horas también otro factor que es bien importante a tener en cuenta son las condiciones del crimen a veces esto puede afectar toda una producción pero nos vamos a mover todo el set para hacer otra grabación y continuamos con el trabajo por lo general en estas producciones profesionales existe una planificación muy estricta en la que se espera completar ciertas actividades en un solo día bueno mi gente ya comimos llevamos la mitad del set grabado llevamos aproximadamente unas ocho horas ya y nada ahora estamos próximos a grabar parte de la canción y luego hacer unas tomas aéreas con el drone que hay donde entro yo y luego el baile así que ustedes van a ver un poquito de las escenas y luego las de mi feedback de cómo es la experiencia aquí hay gente haciendo todo un factor bien importante también en las producciones es que realmente te guste lo que estás haciendo porque esto lleva demasiado la realidad que lo que es un proyecto de producción es súper súper agotador estuvimos laborando alrededor de 12 horas sin contar las horas que estuvimos fuera hay que organizar montar equipo hay que planificar bien y organizar toda la estructura que se va a estar viendo en el fondo los talentos esto es un proceso también lo que es la gestión del contenido grabado el almacenamiento la revisión de lo que se grabó la repetición de lo que se tiene que grabar para tener diferentes tomas y luego poder elegir qué tomas vamos a estar utilizando en edición y pues en resumen mi experiencia fue muy buena mi trabajo consistió en tomar los discos donde grababan las cámaras y llevarlo a la persona que estaba descargando esa información y revisando que el contenido el contenido se viera correctamente se escuchara correctamente además de esto también fui drone operator en el que tuve que volar un drone para hacer tomas aéreas fotografías en diferentes escenarios y la realidad es que un proceso bien largo repetitivo hay que estar súper pendiente con las precauciones con el tiempo todo todo hay que tenerlo en cuenta esto sólo es un día de producción pero en realidad qué pasa en los demás días buenos días mi gente segundo martes en producción hay unos abejones por ahí siguiéndome anyways ya tengo el drone si es una caja porque no tengo bulto todavía para echarlo pero anyways voy directo para el segundo día de grabación a ver qué tal en otra ubicación les cuento más detalles después lo que venimos para esta producción pero aquí no se ve nada que es esto una neblina pura mira para allá yo voy a seguir subiendo a ver yo creo que si es aquí arriba obligado que sí pero loco pues aquí una amenaza voy para el cielo gente llegamos y mira para allá no se ve nada para ningún lado o sea esto es papi el cielo como les dije anteriormente las condiciones del clima son súper importantes para una producción al aire libre por ejemplo en este día había mucha leblina y mi deber es probar a ver qué tanta visibilidad hay con el drone por supuesto dado el caso no se veía mucho así que por lo tanto es mejor tomar las precauciones y no volar el drone en estas condiciones y esperar a ver si pasa el tiempo bueno mi gente empezó a aclarar esto aquí pero mira todavía la neblina se está moviendo bien rápido y ya se está empezando a ver un poco de vista bueno mi gente ya claro bastante se fue la neblina vemos vista hasta la ciudad y un poquito de montañas precioso de verdad cuando las condiciones del tiempo se ponen adecuadas es el momento perfecto para comenzar a grabar y en nuestro caso las tomas se graban múltiples veces hasta conseguir la toma perfecta y muchas veces tenemos que mover el equipo a diferentes lugares para continuar con nuestras grabaciones comiditas comiditas y ensaladas a ver cómo termina el resultado y muchas veces las cosas no salen como lo esperamos nos cayó la lluvia ay santo y el equipo aquí todo está a punto de mojarse bueno a esperar que escampe a ver si podemos seguir grabando bueno una lluvia rápido pero ya salió el sol de nuevo estamos listos para seguir grabando allá arriba después de la tormenta viene la calma y muchas veces detrás de ella viene una gran belleza pero eso significa que tenemos que seguir trabajando y el equipo de escenografía y el equipo de cámara se encarga de estar listo y y y y después de repetir muchas veces las escenas y de invertir demasiadas horas de trabajo al final se siente una gran satisfacción de saber que el trabajo que estás haciendo es un arte muy importante para muchas personas que se va a compartir con el resto del mundo y buenos días mi gente hoy es nuestro tercer día de grabación y por cierto el último día estamos en la finca zafra que también está en curado uno de los lugares donde vamos a estar grabando las partes finales de nuestro proyecto y nada hoy les cuento un poquito de lo que hacemos la experiencia y los resultados así que seguimos otro aspecto que es bien importante en una producción profesional son las ubicaciones o los locations como se le conoce es fundamental tener estos lugares separados con mucho tiempo de anticipación ya que muchos de estos lugares pueden ser lugares privados o donde hay muchas personas es bueno separarlos para que el día de la grabación no tengas contratiempos y puedas hacer una grabación perfecta un saludo y bienvenida a finca un espacio agroecológico familiar ubicado en morado aquí en la finca desechamos nuestro alimento para que la gente sea memorable en la comida y el turismo a la misma vez educamos a toda la comunidad en cómo producir alimentos saludables algo que también es bien importante en una producción profesional son los acuerdos que tienen los directores y productores con sus clientes además los convenios que tienen con su equipo de trabajo y colaboradores esto es súper importante porque recuerden en una producción profesional se invierten demasiadas horas de trabajo y por supuesto mucho dinero a veces estamos hablando de cifras milenarias y millonarias bueno mi gente movimos el set porque aunque ustedes no lo crean va a llover el día está pero listo para ramarse la lluvia de las pascuas bien bonitas de hecho ya está lloviendo ese es el chiste ya está lloviendo bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy la realidad que estoy súper agradecido con esta experiencia ha sido una buena oportunidad para explorar habilidades y conocer un poco sobre la industria de cine que por supuesto es inmensa esto una producción a pequeña escala pero imagínense en hollywood si trabajé con un equipo de 30 personas pues en hollywood estamos hablando de cientos así que definitivamente tremenda experiencia nos vemos en el próximo chau